Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, amor Impresionante Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, aquel que yo aprendí Beso a beso, la noche terminó Y enredados hasta que salió el sol Arena corriendo por tu cuerpo El agua deslizándose en tu espalda El viento rozando tus cabellos Tu piel sobre mi piel prendiendo el fuego El tiempo va pasando Abrazado a tu cintura Deseándote, amándote Como no amé a ninguna Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, la noche apareció Y jugando al amor nos encontró Bueno, quedó colgada la de Diorio Señoras y señores